Bueno, bueno, buenos días nuevamente mi gente del canal de Juancho Nacomense, nos encontramos en la ciudad de Lange Valle, nos encontramos en la ciudad de Lange Valle, Lange pertenece al departamento Valle y hoy es un día especial aquí en Lange porque es 13 de junio y están celebrando el día de San Antonio, ¿verdad? Es una tradición aquí, en Lange, y vamos a hacer un pequeño recorrido aquí, aquí en el mero centro Lange, como antes que había un montón de gente por la pandemia, ¿verdad? Este es el mero parque de Lange Valle Ustedes pueden ver los puentes ahí, eso es la feria aquí, hoy es el mero día de la feria de Lange, en honor a San Antonio Vamos a grabar aquí, toda la gente que está aquí, saludos especiales a todos los sangueños, ¿verdad? La gente que está aquí, la alcaldía de Lange Valle, la alcaldía de Lange Valle, está pegadita a la iglesia Se puede enfocar una... ¿Se ha visto? ¿Está tranquilo? Lo pueden enfocar aquí... ¿Sí? ¿Ya te vayas? ¿Estás bien? Aquí está un dibujo de las hamacas, aquí le dicen en la ciudad de las hamacas, miren los dibujitos ahí, muy bonitos Por favor, algo le dicen en la ciudad de las hamacas porque aquí hay mucha vente de hamacas Le dicen los Mangos, la abuela aquí Le dicen los Mangos, la abuelita aquí con naranjas Vean la iglesia bien pintadita si hay gente pero no como antes por eso de la pandemia vamos a buscar un poquito el iglesia de cerca toda la gente que está aquí gente muy tranquila aquí están las letras del angue miren si pueden observar ustedes aquí las letras del angue invocamos aquí todo aquí hay gente porque no puede haber mucha gente muy bonita está bien pintada un saludo nuevamente especial a todos los langueños hoy celebran el día de San Antonio es una tradición aquí el angue es una tradición miren como están viendo aquí los de las minutas está bien bonita la iglesia muy bonita vamos a dar una vuelta por aquí como dicen está bien bonito el parque está bien bonito el parque está bien bonito el parque está bien está bien está bien habla como un avisco vamos a encontrar aquí aquí viene bien bonito el parque bien bonito bien grande el parque bien hay más o menos gente verdad pero como antes no como antes no porque por eso es la pandemia hay un varejito porque además aquí ya llovió bastante hay una disco ahí vamos a ver si enfocamos por aquí a ver si enfocamos por aquí hay una hay unos dibujos aquí verdad que bien bonitos aquí vamos a enfocar aquí ustedes puedan observar miren centro de educación prebásica ángel hernández blanque valle aquí aquí es donde se reunía un montón de gente voy a buscar un poquito porque está la disco el salón ahí está una disco y aquí es donde se venía un montón de gente con un melo y el ángel como hoy el 10 de junio vamos a dar una vuelta aquí por el parque para que disfruten los amigos ahí del canal de Juancho saludo especial a todos los amigos a todos y cada uno de ellos un saludo especial para acá los canales la familia canales hasta el norte del país y a todos todos los langueños un saludo especial por celebrar hoy la feria del día de San Antonio como les he repetido es una tradición aquí en la ciudad de Languevalle es una tradición muy bien muy bonito verdad vamos a enfocar aquí que bonito muy bonito es muy bonito y vamos a seguir aquí alrededor del parque de Languevalle más a ratito vamos a ir allá vamos a ir al mercado también a grabar un saludo especial a Felson el primo Felson escalante al maestro Mime un saludo especial este es el instituto este es el instituto este es el instituto este es el instituto este es la salida del hangue para la carretera la salida vamos a enfocar por aquí saludando nuevamente a los amigos del hangue los langueños cariñosamente y a todos los que han venido de otros lugares vienen vienen personas de diferentes lugares de aquí vienen de Nacaomel de San Lorenzo Tuchuluteca de todas las aldeas de aquí de Caceríos del hangue también vienen porque es una tradición esta feria del hangue en la feria peatronal de memoria de San Antonio Langue Languevalle de pronto vamos a estar aquí también en el mercado para que nos subimos aquí para grabar un poquito aquí muy bonita la iglesia bien pintadita miren miren hay algo sombra porque hay árboles y hay más o menos personas ahí todavía que están aquí esta es la iglesia de Languevalle muy bonita miren miren miren